Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú Y calidad en una voz Que está cautivando corazones en nuestra patria La chica dulce del polclor Felicia Perú Y con dar mis producciones internacionales Sí, sí, es el nuevo estilo Que está haciendo bailar todos los supergalácticos del escenario Amiga mía, por favor yo te pido Déjalo ya, déjalo ya de buscarme tú Amiga mía, por favor yo te pido Déjalo ya, déjalo ya de buscarme tú A él yo lo quiero A él yo lo amo Si no es por mí No es por mis hijitos Decías ser mi amiga Pero hoy me he dado cuenta Que no es así Qué mala vida te has sido Te llevaste el amor de mi vida Ay, ay, ay Ya no sufra, Felicia Ya no pagará ¿Qué tal inspiración? Que soy digna Gaspar Vamos a gozar Así, así Aléjate Aléjate Que vuelva a mi lado Si él me engaño Quiero que se arrepienta Aléjate Que vuelva a mi lado Si él me engaño Quiero que se arrepienta Tengo mis hijitos Lloran por su padre No seas cruel Busca amor de un soltero Tengo mis hijitos Lloran por su padre No seas cruel Busca amor de un soltero Por mis hijitos Por mis hijitos Por mi amor Amiga mía Déjate Y encontrarás otro querer Deja que vuelva a mi hogar Por mis hijitos Por mi amor Amiga mía Déjate Y encontrarás otro querer Deja que vuelva a mi hogar En los Estados Unidos El saludo especial Para Gerber Foras Laurente Rosy García Y Giovannita Castillo Ponce A bailar a bailar Walter Alarcón Con su linda Madrecita Carvencita Alarcón En Buenos Aires Argentina Ahora sí Dale, dale ¡Cos horas! ¡Eso! Los amigos de la mecánica Quisca ¡Vamos! ¡Jimmy Romero! ¿Cómo baila? ¿Cómo toma? ¿Cómo goza? ¿Atrés durando? ¡Buena Moroco! Dale, dale, dale ¡Duro! Así, así Con ganas, con ganas, con ganas Otra vez Siempre con la chica dulce del polcón ¡Delicia! ¡Perú! ¡Ay, ay, ay! Vamos recorriendo nuestra patria ¡Ondarri Producciones Internacional! ¡Siempre gozando! ¡Siempre bailando! ¡Alecí y sabor! ¡Con amor! Amigos, siempre con un recorrido imaginario por todo el Perú Taqui Perú En esta oportunidad llega a Huancabelica Desde donde nos visita Delicia del Perú Su nombre original es Adelina Quispe A quien vamos a dar las cordiales venidas por vez primera aquí en Taqui Perú ¿Cómo estás? ¡Felicia! Bienvenida a nuestro programa Taqui Perú ¡Muy buenos días! ¿Cómo estás? ¡Muy buenos días, señor! ¡Gracias por acogerme acá! Ya son, este, ocho años ya que estás Bueno, ocho años o desde los ocho años cantas No sé, no han llenado bien acá Recién, o sea que recién estoy lanzando mi primer disco Recién es de este año Ya De dos mil doce Pero has cantado desde niña Sí, claro que soy de muy niña, me ha gustado Pero no, no pude ser de niña ¡Qué bien! Desde Huancabelica, exactamente desde Mimo, Huancabelica O hay un distrito en particular A Huancabelica, Colcabamba Colcabamba Sí, así es Así que un saludo para todos los colcabambinos Que están chequeando el programa Y para toda la región Huancabelica Para nuestros amigos de todo el Perú Ella está aquí en Taqui Perú Y ustedes respaldenlo pues En la difusión de su música Bueno, ¿a qué artista admiras del género del arpa? Bueno, yo admiro, ¿no? A la Jacqueline Puente Jacqueline Puente Así es Muy buena intérprete Y bueno, no sé, del estilo de Huancabelica La música del centro, ¿te gusta o no? Sí, así es Lo que me gusta es el senador de Huancabelica Lo que canta más ¿Liz Campos te gusta o no? Así es Sí, sí, sí Nuestra amiga Liz Campos Ojalá que le enviamos un saludo Lo que canta, ¿no? Me gusta bastante, sí Sí, porque Huancabelica Cultiva bastante la música del centro, ¿no? Así es Los Santiago De las Turantadas Y bueno, la música típica Bueno, del centro del país Sí ¿A qué teléfono se tienen que llamar Ahora que ya te están viendo aquí En Alfa Televisión Para que se contacten contigo Y puedan pedir también por los discos Ya El 994799333 Claro Hay otro teléfono El 994579275 Es de Movistar Movistar, sí Así es Los teléfonos están saliendo en pantalla, amigo Apoyen pues a Delicia del Perú A Adelina Quispe Que se ha iniciado con este tema Que dice Amiga Mía, ¿no? Que pertenece a Jesús Inga Gaspar Inga Gaspar Que está presente aquí en esta mañana, ¿no? Sí, sí, sí Aquí por supuesto Está tomando Tomando fotos Sí Y bueno Antes de despedirte Yo quisiera que Que presentes pues este tema Y despidiéndote para Próximamente regresar Corazoncito no llores Este tema que pertenece Te pertenece a ti misma Es tu composición, ¿no? Sí De mí Así es Corazoncito no llores Más es mi propia inspiración, ¿no? Que yo he sacado, ¿no? La tema, ¿no? Y le dedicas a todos A todos Para todos los públicos Muy bien Ajá Y ahora sí En la compañía también Para que de Grandes coreógrafos Como Jonathan Aquí nuestro amigo Tu nombre Quien te saluda Es el muñequito Jonathan Un saludo muy especial Para toda la linda gente De Taqui Perú Que nos está viendo En estos momentos Y aquí con nuestro amigo Tu nombre Marco 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 El que se perdió Tu apellido Marco Palomino No, no sé Recién se va a perder Dice Ya, bueno Tengo presentación La primera de noviembre En Huancabelica Ya El siete de noviembre De octubre Digo Tengo presentación En Pampas Ya En Huancabelica A todos los Pampas de Acá Ajá Les invito Que vayan a disfrutar De tu evento Así es Ajá Muchas gracias Muchas gracias Ojalá regrese más adelante Las puertas de Taqui Perú Estarán abiertas Para ti Así como para todos los artistas Ahora sí Continuamos Con el siguiente artista Aquí en Taqui Perú El Canto del Perú Darling Producciones Internacional Imponiendo éxitos En toda nuestra patria Con la chica dulce Del folclón Feliz La Perú Corazoncito No llores más Corazoncito No sobras más Mira que perdemos Esta ocasión Mira me engañaron Esta ocasión Si bien lo sabías Que te amaba Si bien lo sabías Que te amaba Ingrato, ingrato Interesado Ingrato, ingrato Muy caprichoso Ya no sufra Corazoncito Es ingrato Es ingrato Pronto volverá Si o no, Dani De corazón a corazón Buena inspiración Raulito Muñoz Corazoncito Corazoncito No llores más Corazoncito No sobras más Mira que perdemos Esta ocasión Mira me engañaron Esta ocasión Si bien lo sabías Si bien lo sabías Que te amaba Si bien lo sabías Que te amaba Ingrato, ingrato Interesado Ingrato, ingrato Muy caprichoso Corazoncito Corazoncito No llores más Corazoncito No sufras más Ese traicionero Regresará Ese traicionero Ya volverá Corazoncito No llores más Corazoncito No sufras más Ese traicionero Regresará Ese traicionero Ya volverá Y así gozando En todo el Valle de Armandano Concepción, San Jerónimo Auja, La Oroya Para mis amigos de Orfotuna Buki, Buki, Yaullo, Huancancicos Icaya, Chupaca Y todo Huancayo Con la chica dulce en el portón ¡Delicia Perú! Y los supergalácticos del escenario Oscar Rico en el alba Vamos con ese bajo Jimmy Stick ¡Ay, bebeza! ¿Para qué más? Esta batería sin mucha De teclado, Carlos Peta Y de yapa, este pechito al eslerbo ¡Qué delicia!